Hola amigos del canal, soy TonyKioGaming y aquí estamos con un nuevo capítulo de Mad Max Bueno, vamos a ver Estamos aquí en la base de junglas Vamos a hacerle la chatarra Vamos a ver Y vamos a marcar donde tiene 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 Primero vamos a marcar donde tiene Y 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 vamos a marcar donde tiene Ahora sí, ahora sí Aún en un lugar. Mejor que se que se ha quedado en un hilo fuerte. Yo me han enterrado ahí, eh. Ahí atrás, mirad. ¡Ah, man, ya! 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 Vamos a ver eso de lo que agradezco. Esto es más duro que una piedra. ¡Ah, man, ya! 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man, ya! ¡Ah, man! ¡Ah, man, ya! 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 ¿Cuánto traje el freno? ¡Ah, man! Bueno, vamos a intentarlo Es hacerse con el punto de aceleración del coche Con la presión del gatillo y tal Ahora que tomo la tejo Pero míralo Es imposible con esto ¡Suscríbete! 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 Vamos a repetirlo ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver. Hola amigo. Quiero ese. Esto ya lo consigo, no voy a parar. Mira, 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 no lo gira. Es increíble, ¿verdad? Bueno, gira o gira un huevo. Mira, 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 mira. Mira. Para死. Voy a ser. Coloca lo mucho. ¡Pero chingó! Increíble. Tengo que aprenderme. Me utilizo un truco de atrasco, aparte de ese. He llegado. Vamos a ver, concentración. Vamos a pasar de los primeros. Es que si me dan... Si sin que me den... Se gira que te cagas ya dándote. No me dené. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Solo me da esto por dos segundos Vaya Bueno Pues nada amigos, no vamos a dejar aquí el vídeo Metiendo nuestro cortacésped Y recordad si os ha gustado el vídeo Darle al like, compartir Compartir con las redes sociales Y si tenéis cualquier vídeo en el comentario Dejaros la cajita de comentarios que yo responderé Por demás, seguimos mañana con más 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 Hasta luego amigos